¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Spider Horror Multiplayer Vamos a ver qué tal, por acá tenemos los ajustes, ya lo tengo, gráficos máximos, español La tienda, la tienda lo único que te vende es eliminar anuncios, jugar, un jugador, multijugador Vamos a poner un jugador, dice cómo jugar, busca la forma de escapar de la isla, busca chatarra para mejorar y aumentar la salud del tren Evita que el monstruo te atrape Vale, podemos elegir al compa, a la morrita, al compa, al compa, compa, morrita, compa, ese parece al de Lip Biscuit Y ya está, vamos a darle con el compita porque pues de esos dos la neta prefiero al compita Siento que va a aguantar más vara a la hora de andar recogiendo la chatarra, toque para continuar, vale Acá estamos, tiene también modo multijugador, Beto va a saber cómo se jugará el modo multijugador Pero pues ahorita le podemos calar Uy, a ver, como que, como que tiene soporte para mando Bueno, no, como que era un, es un engaño, como que quería parecer que sí, pero no Vamos a, qué será lo que tengo que hacer por acá Esto para qué sirve Para voltear para atrás Sí, como para voltear para atrás, esto sirve para saltar Allá se que hay una cabañita Bueno, no queda otra más que bajar las escaleras A ver si no, de repente hay unos screamers aquí bien bestiales ¿Puedo correr? Ah, sí, 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 puedo correr con este Esto no sirve para nada Aquí hay nada Y aquí hay un palancón, a ver Yo soy experto en esto de los palancones Ah, claro, porque tenemos que sacar el tren Vale Y me subo al tren Y le prendo Y le doy Ok Aquí hay un instructivo Salud del tren Está al tiro Velocidad está leve Daño está normal Y armadura no tiene Chatarra, cero potenciar Ok, no tengo chatarra por el momento Con este avanzamos Chuchu, madafakas A ver, vamos a avanzar un poco ¡Ah, ya había chatarra, ya había chatarra! Pausa, pausa, pausa Pícale el freno, pícale el freno Pícale el freno Ahí había chatarra ¡Nah, hombre, ya van sin chorro! Se me quedó bien lejos la chatarra ¿Sabes? Lo malo es que Que no vi que el tren tuviera pito Uy Uy, escucho un monstruo, ¿eh? ¿Será que Que así es esto? Oh, mira, aquí hay un pueblito Agua, supongo que al agua no me puedo meter Al agua, pato, me quiero bañar Más chatarra Recoge la chatarra Mi pregunta es Si veo al Al monstruo ¿Qué se supone que haga? ¿Con qué lo voy a atacar? Si no tengo nada para atacar ¿Puedo voltear para atrás? ¡Ay, me persiguen! ¡Ah, eso está chido ese botoncito Para voltear para atrás! Para que no te persigan, nene ¿Dónde está el chuchu madafaka? Acá está el chuchu madafaka Ahí hay una casita ¿Será que entro a la casita? Hola, buenas noches ¿Hay alguien? ¡Oh, sí está abierto! ¡Sí está abierto! Tía, doña chonchita Aquí hay algo, aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, es gasolina! Gasolina Nada mal No vi que el tren necesitará gasolina por el momento Pero Uno nunca sabe Vamos a subir al tren Aquí echamos un vistazo Armadura Daño, velocidad Ya tengo dos chatarras ¿Y esto qué es? ¡Oh, aquí entro el modo de disparar! Vale, vale, vale Interesante, es interesante Es hora de empezar a avanzar ¿Puedo comprar alguna mejora entonces? Tengo chatarra 2 Velocidad ¡Uh, daño! Vale, ahí está Armadura no le puse Ya gasté mis dos chatarras No sé a dónde va a venir el monstruo No entiendo exactamente Cómo le hago para Creo que puedo dejar esto apuntando para ¡Ah, mira! Hay de tres lados ¡Ah, claro! Porque si estás jugando es multijugador Hay varios que pueden estar ahí ¡Ahí que pausa, pausa, pausa! Y luego ya gaipita un riata cero con el freno Le hace falta un poco de aceite para que ¿Qué es eso? ¡Hala, sí me paniqué! Aquí no hay nadie ¡Buenas noches! ¡Ah, qué pasa, qué pasa! ¡El monstruo, el monstruo, el monstruo! Creo que tengo que correr a subirme al tren ¡No, me agarró! Pero, y luego ¿Cómo se supone que me iba a alivianar? Creo que recogí una chatarra Es que no sé en qué momento llegó el monstruo Bueno, no importa La vida es un riesgo Sigo vivo, así que Hay que venir a investigar de nuevo por acá Apareció de la nada ese perro hacker Maldito hacker Aquí hay chatarra Nada mal ¿Dónde está la puerta? Esta es Buenas noches, buenas, buenas ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No hay nadie Ah, aquí está, aquí está Gasolina No sé para qué sirve la gasolina Si Si yo no he visto que Que al tren le falte gasolina Mira, allá arriba hay una montañita Y hay una casita también allá arriba Asume, echa, este juego se ve bien oscuro No Vamos a ver qué hay aquí Supongo que vas a tener que subirle el brillo Bien machín Para que Ah, chatarra, chatarra Para que lo disfrutes Chatarrita Chatarrita, chatarrota ¿Dónde está la puerta de esta cabaña? Aquí tiene que estar Eh, esta cabaña no tiene puerta ¿O está acá atrás? Aquí, aquí, aquí Mira, no tiene puerta la cabaña ¿Qué pues? Aquí está Yo decía que sí Si tenía puerta ¿Cómo no va a tener puerta? No puedo llevar más gasolina Vale Me puedo esconder en el closet ¿Puedo salir del closet? Vale, fierro Vámonos a subir al tren de una vez Me dan ganas como de explorar allá arriba Pero Vámonos, fierro, compa Mira, no sé si venga el enemigo Pero me voy a poner aquí Y Ah, puedo disparar para todos lados Vale, 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 vale Ahorita mejoro mi tren Ahorita mejoro mi tren ¿Dónde está el enemigo? No está aquí No está acá Creo que Fíjate que yo pensaba que Que iba a dar la vuelta Iba a regresar a la misma base Pero no ¿Cómo voy a regresar a la misma base? Eso no tendría sentido Pausa, 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 pausa Ey, ey, ey Aguanta, 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 aguanta Aquí, aquí se ve chido Aquí se ve chido ¿De aquí salí o qué? Si no, parece como si de aquí hubiera salido Oh, chatarra, chatarra ¿Puedo abrir aquí o qué? Enciende los generadores Ah, ok, ok, ok La gasolina es para los generadores Vale Cámara, ¿qué es eso que sonó? ¿Es el enemigo? A ver, voltea para atrás Por detrás no me viene siguiendo Más vale que le suelte la chancla Ya, ya entendí ¿Qué es lo que tengo que hacer? No está el enemigo por aquí A ver, hay que usar Usa la puerta del túnel para escapar Ok, sí, sí, sí Justo se entendí Pero Pero no puede escapar Hasta que no tenga velocidad Vamos a subirle velocidad Eh, vamos a subirle Daño Velocidad Armadura Y velocidad Ya con esto Mi tren debe ir en Riatiza O tendría que Vamos a hacer otra parada técnica Por aquí Entonces ya Ya entendí Tengo que recoger Gasolina Ah, ya di la vuelta Completa Ajá Tengo que recoger Gasolina Para los generadores Chatarra Para el tren Y Que no me agarre El viejo lesbiano El El que tiene Cabeza de casita Aquí no hay nada Esa es la base De la que salí Si no me equivoco Pero a esta casita No vine Vale, voy a venir A esta casita Ay, ay, ay La reconcha La reconcha De tu hermana La reconcha De tu hermana Acelera, acelera, acelera ¿Cómo se supone Que uso la ametralladora? Aquí está, aquí está Úsala, úsala Úsala ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? ¿Desapareció? ¿Qué pues? Ay, ay, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está A ver, a ver Agarra esto Agarra esto Disparale, disparale Desapareció Debió haber Debió haber hecho Una parada técnica Aquí, aquí mero Aquí mero Aquí parte, aquí parte Voy a bajar de nuevo A las casas Que aquí se ve Que voy a encontrar gasolina Hubo una casa En la que había combustible Y no pude recoger El combustible Ahí está Si entré Si es la misma O no Bueno, tiene la puerta abierta Entonces significa Que si entré Vamos a explorar por acá Y espero que no venga El chamuco Puedo saltar aquí O si pude saltar Oh, pero me atoré Oh, creo que me atoré No, me atoré No, Mónica Mónica Ahí está, ahí está Lo salvé, lo salvé Lo salvé A ver Voy a recorrer por aquí arriba Espero no hacerme daño Aquí hay como Ah, hijo de tu Que infló Ahí sí me asusté No, 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 no Voltea para atrás Voltea para atrás Ahí viene Viene Enriatiza Viene Pero ¿Cómo se supone Que escapo de él? Un tercer golpe Estoy frito Un tercer golpe Y estoy frito No, me agarró No, me queda una vida Bueno, amigos Yo por acá voy a dejar Este gameplay Lo único que voy a calar Ahorita es Eh, salirme Salirme para A ver, espérate Primero quiero Quiero tirar con esta cosa Voy a ponerle aquí en marcha Voy a tirar con esta cosa Lo que es más extraño Es que no le he hecho Nada de daño al tren O sea, es como que Alguien tiene que estar aquí Esperándote Para que te haga el paro Y si viene el enemigo Te pueda salvar A lo mejor lo tengo que eliminar Ese maldito Quiero calar el modo multijugador A ver si puedes jugar con Con gente del mundo O solo con amigos Los dos modos Estarían chidos No está por aquí el Esa araña Como araña tren O no sé qué es Qué chistosona No hay nadie Maldito trenecito Bueno, a ver Déjame salgo Y pues bueno amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero que te haya gustado Si te gustó dale like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Quince chido Bueno la vimos Ánimo Bye nene Ah, espera Multijugador Sí, ajá Recomendado Usa Ahí está Nombre Tío mediafire Tío Imagínate que está bien chido Jugar Con amigos Aceptar Jugar ¿Cómo jugar? Busca Ajá, si eso ya lo sabemos Conectando Ah, partida Crear partida Unirse a partida Partida aleatoria Esperando a más jugadores Mira, tienes chat de voz Puedes activar Chat de texto también Y puedes jugar con tus amigos ¿Será que alguien entra? Pero puedes crear salas privadas Entonces todo bien Eh, pues bueno amigos Yo por acá lo dejo Si te gustó dale like Si no, dislike Si no lo vimos